¡Uf! Ya se fastidió la tele. Te dijo el técnico que solo iba a durar unos meses. Bueno, ¿ha llegado el momento de tirarnos a la basura? No, papá. El otro día estuvimos en una visita en Reciler y nos dijeron cómo había que reciclar para no contaminar. Hay que llevarla a un punto limpio o a la tienda donde compremos la nueva. Tienen la obligación de recogerla. Ya vais razón, hijos. Los aparatos eléctricos y electrodomésticos hay que dejarlos en sitios adecuados porque pueden contaminar mucho. Está bien. Llevemos la tele a la tienda y de paso vamos al punto limpio a llevar todo lo demás. Y llevad también la bolsa de pilas usada y la plancha. Nos llevamos también el móvil estropeado. ¿Vale? Y tu videojuego estropeado. Y le coge a la mesa el último que llega a su cuarto. Niño, que os vais a hacer daño. Cariño, ¿sabías que una sola pila botón podría contaminar 600.000 litros de agua? ¿Cuánto? Ni tú misma sabes cuánto es eso. Claro que lo sé. Equivalen a 10 piscinas. ¿Nos llevamos también el fluorescente que se fundió en la cocina? Claro, y tu ordenador viejo. Buenos días. Buenos días. Queríamos comprar una televisión. ¿Se quedan con la antigua? Por supuesto que sí. Además de obligarnos la ley, es una manera de demostrar nuestro firme compromiso con el medio ambiente. Bueno, todo lo que traemos lo echamos aquí mismo, ¿no? No, papá. No se pueden mezclar porque se tratan de diferente manera. Cada uno de estos contenedores va a un sitio distinto en Recilex. Para descontaminarlo, reciclarlo y fabricar nuevas cosas. ¿Ves? Aquí la bombilla y los tubofluorescentes. Los televisores y monitores van aquí, en esta aula. El móvil, esta antigua Play, la plancha y el ordenador, van todos en este contenedor. Y las pilas usadas, que son muy contaminantes, aquí. Y las pilas usadas, que son las pilas, que son las pilas, que son las pilas. Los tubos y las lámparas pasan por un proceso de trituración y filtrado para recuperar materiales como aluminio, hierro, vidrio y polvo con mercurio. Con el vidrio se hacen suelos porcelánicos y áridos para la construcción. Los residuos se clasifican y descontaminan. Entre otros, debemos separar pilas, baterías y cartuchos de tinta y tóner porque requieren un tratamiento específico por su alto poder contaminante. Las pantallas de los televisores y monitores se tratan por separado porque contienen fósforo y plomo nocivos para la salud. Es crítico descontaminar el gas que contienen los frigoríficos, tanto en su circuito refrigerante como en las espumas aislantes. También es necesario recuperar el aceite del compresor. Con la tecnología más avanzada, Recilec extrae los gases y logra los niveles de descontaminación más exigentes. Como ejemplo, el aluminio de los frigoríficos se convierte en bicicletas y otros múltiples productos de consumo. Recilec desplaza el personal y la maquinaria apropiada para realizar operaciones de desinstalación de equipos de electromolicina en centros médicos y clínicas veterinarias. También desmonta instalaciones de aire acondicionado de origen industrial, garantizando su adecuado tratamiento medioambiental. Recilec trata los residuos para que se puedan transformar en materia prima. Con ellos se fabrican nuevos productos de valor añadido y de esta forma cerramos el ciclo de vida de los aparatos. Recilec desplaza el personal y la maquinaria apropiado. I break down time soon. Reciprocencia A la maquinaria apropiado related de la maquinaria apropiado del auto covenantal. Reciprocencia Chicago Reciprocencia avoid